¿Qué tal amigos? Este es un vídeo corto en el cual te quiero demostrar cómo conocer la escala básica del acorde que estamos tocando nos puede ayudar a adornarlo con bajos. De entrada tenemos un re mayor cuya escala mayor tiene las siguientes notas re mi fa sostenido sol la si do sostenido y otra vez re por lo tanto yo podría buscar esas notas en las cuerdas gruesas que corresponden al acorde es decir en la cuarta y en la quinta cuerda obviamente tengo un re aquí por lo que ese sería mi bajo inicial después tengo aquí un do sostenido que es parte de la escala así que podría introducirlo y aquí tengo un si por lo tanto también lo podría introducir como una bajada incluso e incluso un la aquí en la quinta cuerda al aire todas esas son notas que están en la escala lo único que hice fue buscarlas y tocarlas a modo una cosa importante es que también aquí tenemos un fa sostenido en el cuarto traste de la cuarta cuerda así que también podríamos introducirlo y aquí un mi así que también se podría considéralo para que practiques por supuesto el uso del meñique y también un poquito de música que también se podría introducirlo